Yo voy a ganar Top Chefs porque tengo muchas ganas de aprender y voy a hacer todo el esfuerzo para destacar ahora en este caso en la cocina tal como lo hice alguna vez en el deporte. Creo que la presión del concurso podría afectar la relación con mis compañeros porque somos una gama muy diversa de personas y personalidades y como en todos lados hay gente buena, hay gente que no es tan buena por lo tanto inevitablemente creo que en algún minuto se van a dar algunos roces. Un alimento que me identifica yo creo que podría ser el jengibre porque es saludable, yo siempre busco un poco de esa línea y creo que o te puedo caer bien, puedo gustar en el caso del jengibre o simplemente no. ¡Gracias!